Música Acá el trabajo empieza con un grupo, los amigos de la educación y después en el año 89 es que los salesianos llegan y continúan con las actividades. Los chicos que están en el programa que se llama Jóvenes Campesinos, viven acá. Son 30 chicos que de lunes a viernes viven en el oratorio. Y después hay otros programas que son estos que vienen a estudiar a la capital. Nosotros tratamos de que sí o sí los fines de semana puedan ir a casa de referentes, acá en Santiago o capital o en La Banda, para que tengan un contacto con la familia. Pueden ser tíos o gente muy cercana a la familia, para no cortar el vínculo. Y cuando hay fines de semana largo o quizá un jueves que hay feriado, con la gente de la escuela tratamos de ver las faltas para justificarlas a fin de que los chicos puedan volver al campo, visitar a sus familias para no generar ese desarraigo o ese corte con la familia, que la educación la hacemos entre todos. Entonces tratamos que los chicos no pierdan ese contacto con sus familias. Hay otros programas, como este espacio de formación, un espacio de prevención por talleres de educación no formal. Son chicos del barrio que vienen sí todos los días, de 7 y media a 10 y media de la noche. Bueno, ellos no viven, pero sí vienen, es como su casa, en cuanto a que vienen, tienen las actividades, los espacios de compartir, un pequeño refrigerio. Entonces el número de jóvenes que va pasando es grande. Algunos viven, otros vienen de vez en cuando, otros vienen todos los días. Eso depende un poco de los chicos. Gracias. 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 Gracias.